En la Asociación Deporte Super Senior se jugó la duodécima fecha de su campeonato. En la rama Super Senior 50 los resultados fueron los siguientes. Independiente 4, Manuel José Benítez 2, Unión La Vega 1, Unión Libertad 3, Arturo Prat 5, Pedro Yañez 1, Carmen Bajo 2, Verdemar 6, Conde de Manso 1, César Bacha 2, Clemente Álvarez 8, San Manuel 4, Libre Quedó Heriberto Mesa. En los Super Senior 60 los resultados fueron Independiente 2, Heriberto Mesa 0, Unión Libertad 1, Clemente Álvarez 2, Carmen Bajo 1, Arturo Prat 2. La tabla de posiciones en la rama Senior 50 es encabezada por Unión Libertad con 24 puntos, segundos Heriberto Mesa y Clemente Álvarez con 22, cuarto César Bacha con 21, quinto Independiente con 20, sexto San Manuel con 18, séptimos Arturo Prat y Manuel José Benítez junto al Pedro Yañez con 16 puntos, décimo ubicación para el Verdemar con 11, un décimo Conde de Manso con 6, luego Unión La Vega también con 6 puntos y cierra Carmen Bajo con 3 unidades. En los Super Senior 60 el puntero es Clemente Álvarez con 26 puntos, segundo Unión Libertad con 23, tercero Independiente con 19, cuarto Heriberto Mesa con 16, quinto Arturo Prat con 7, sexto Carmen Bajo con 4 puntos. En la Liga de los Barrios se jugó la décima fecha del campeonato oficial, en serie de 35 años Lautaro 2, Doctor Fernández 4, Las Acacias 1, Maestros del Cementerio 2, Unión Medialuna 6, Manuel Alarcón 0, Juan Francisco González 0, Casa del Pilar 3, Balmaceda 0, Los Tucanes 0, Avenida Chile 2, Sol de Calama 2, La Cruz 0, Villa Chacra Marín 1, Libre Benedicto Villablanca. En serie de 40, Lautaro 0, Doctor Fernández 3, Las Acacias 3, Maestros del Cementerio 1, Unión Medialuna 1, Manuel Alarcón 1, Juan Francisco González 0, Casa del Pilar 3, Balmaceda 3, Los Tucanes 1, Avenida Chile 1, Sol de Calama 4, La Cruz 3, Villa Chacra Marín 2, Libre Benedicto Villablanca. La tabla de posiciones es encabezada por Villa Chacra Marín con 27 puntos, segundo Benedicto Villablanca con 26, tercero Sol de Calama y La Cruz con 24, quinto Casa del Pilar con 23, sexto Unión Medialuna con 22, séptimo Doctor Fernández con 21, octavo Avenida Chile con 17, novenos Balmaceda y Manuel Alarcón con 16, undécimo Lautaro con 15, duodécimo Ubicación para Maestros del Cementerio con 10, décimo Tercero Las Acacias con 9, décimo Cuarto Juan Francisco González con 8, Sierra Los Tucanes con 6 unidades. En la Asociación de Fútbol Super Senior 50 se jugó la duodécima fecha del Campeonato de Apertura, en la rama Senior 50 estos fueron los resultados, Santa Elvira 1, Las Acacias 0, Baquedano 7, Wilco Alto 1, Pudahuel 2, Deportivo El Bajo 2, Conde de Manso 0, Balmaceda 3, Torino 2, Ignacio Serrano 4, Colonia Espuangue 3, Bella Esperanza 3, Libre Quedó Villarreal de Talagante. En Super Senior 60 los resultados fueron, Pudahuel 0, Ignacio Serrano 5, Bella Esperanza 2, Villarreal de Talagante 1, Torino 2, Juventus El Bajo 1, Colonia Espuangue 1, Las Acacias 1. La tabla de posiciones en los Super Senior 50 es encabezada por Unión Balmaceda con 30 puntos, segundo Ignacio Serrano con 28, terceros Torino y Colonia Espuangue con 21, quinto Deportivo El Bajo y Bella Esperanza con 19, séptimo Baquedano con 16, octavos Pudahuel y El Conde de Manso con 13 puntos, décimo Santa Elvira con 12, un décimo Villarreal con 7, dúo décimo Abigación para Wilco Alto con 4, Sierra Las Acacias con 3 puntos. Mientras que en Super Senior 60 el puntero es Juventus El Bajo con 20 puntos, seguido de Villarreal de Talagante e Ignacio Serrano con 19, cuarto Bella Esperanza con 16, quinto Torino con 12, sexto Colonia Espuangue con 8, séptimo Pudahuel con 6, octavo Las Acacias con 1 punto.